Buenas tardes, Blanca. Este homicidio se acaba de registrar a escaso unos 10 minutos en calle 26 Calidonia cuando se escuchó una ráfaga de bala aproximadamente entre 6 a 7 disparos. Se dio una corredera. En el momento las personas asustadas empezaron a correr buscando refugio y queda al final el cuerpo tendido de un hombre sin vida apodado alias Monchi, conocido con ese sobrenombre por el área de Calidonia. En estos momentos unidades de la Policía Nacional mantienen acordonada el área a la espera del personal y funcionarios de criminalística para hacer el levantamiento del cadáver y también para recabar evidencias, ya sean los casquillos de bala que se mantienen en el lugar. Reiteramos, este homicidio se acaba de dar a escasos unos 10 minutos a plena luz del día en calle 26 Calidonia, muy cerca a una sucursal bancaria. Las personas empezaron a correr. Hubo histeria y mucho miedo, pánico en el momento porque las personas escucharon la ráfaga de bala y buscaron dónde refugiarse y al final termina una persona tirada en el piso, muerta con varias heridas de bala. En el lugar, bastante presencia policial ya para mantener las evidencias y que no se contamine la escena de este hecho de sangre que ocurre a escasos unos 10 minutos y muy cerca donde nos encontramos del Palacio Legislativo, específicamente en calle 26 Calidonia. Imágenes en directo de nuestro compañero Misael Castro. Ustedes pueden ver que por el área pasan las unidades del transporte público y selectivo y a esta hora de la tarde mucha gente concurre en este punto de Calidonia porque hacen el transbordo hacia el área oeste y también hacia el área este de la ciudad capital. Más adelante otros informes con respecto a esta situación que se registra en calle 26 Calidonia.